Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video, en este caso el unboxing y primeras impresiones del Redmi Note 8 Pro de Xiaomi Como ven es un teléfono que se puede decir que llegaba media tirando hacia la alta Lo que está muy bueno de este dispositivo, como todo lo de Xiaomi, es la calidad-precio que tiene Yo lo compré en efectivo alrededor de unos 20.000, 21.000 pesos Entre esos dos precios más o menos rondaba cuando compré en efectivo en enero del 2020 Si quieren saber en qué fecha están viendo el video, depende Así que yo pensaba, porque este celular es para el compañero de mi padre Y pensaba comprar un Samsung A50 que estaba un poquito más caro Pero después me viendo la característica que esto que el otro tenía más cosas este por menos plata Así que la decisión fue obvia Así que nada, vamos a empezar a abrir, vemos acá la caja Este es el Note 8 Pro de 64GB, color gris Me hubiera gustado el blanco perlado, básicamente es solamente la tapa esto Me hubiera gustado mucho porque está muy lindo, es muy parecido al del Note 8 Pero un poco más perlado todavía Muy simple la caja como Redmi Note 8 Pro Para que vean, normal, acá tiene un par de cosas como el email y demás Lo bueno que este es dual sim también, así que se va a poder usar en esa configuración Vamos a sacar la caja por esta parte Ahí está, ahí salió, la dejamos acá a un lado Viene con esto, que es muy importante, ahora vamos a ver, es una cajita Vamos a sacarla si podemos, la dejamos acá a un lado Acá tenemos el Redmi Note 8 Pro Como ven viene en su bolsita, ahora también lo vamos a ver bien Primero terminamos con la caja, como ven viene este protector Viene acá el cargador, que es carga rápida, si no me equivoco de 18W, puede ser ya, no recuerdo Aquí dice 5V 3A, 9V 2A y 12V 1,5A Para que vean un poco las características de este cargador Y tenemos acá el USB, vamos a sacar por esta parte USB A a USB tipo C, ya empezamos en estándar De USB C, como ven no viene más nada, no viene con auriculares Esto ya está todo vacío, no es cargador y cable Nada más en esta parte, con auriculares no incluye por si querían saber de ese dato Acá viene algo muy importante, que está bueno que lo traiga Bueno, primero la llave para sacar el sim, la bandeja sim Acá tenemos manuales y la funda, como estamos viendo acá De silicona, que no es rígida, si quieren ver acá, negra Tiene acá como un, se escucha el ruidito, la textura de dentro De silicona, como ven, está buena que lo incluya Por si no compramos nada, como es mi caso Con acá viene una tapita del USB, está bueno que lo incluya Ahí por esta parte, para que no se meta la mugre Así que quería mostrar ese dato, nada más Porque me parece muy bien que venga ya la funda de los celulares Casi todo está viniendo, por lo menos la Samsung también viene Y demás, así que vamos a dejar la caja a todo un lado Para ver el dispositivo Vamos a sacar acá esta bolsita opaca que nos trae El Redmi Note 8 Pro Como ven, un poco de sus características Vamos acá, la cámara principal de 64 megapíxeles Porque sí, principal porque trae cuatro cámaras Una de ellas es esta de 64 megapíxeles Para que tengan en cuenta Bueno, la quinta sería la frontal, por así decirlo Pantalla de 6,53 pulgadas Full HD Plus Plus es porque es un formato más alargado Con Corning Gorilla Glass 5 Para, si quieren saber Tenemos el micro, que es el Helio G90T Por si también querían saber Tiene refrigeración líquida, como están viendo ahí Más o menos es el típico sistema de refrigeración que tienen desde los S7, por ejemplo En adelante los Samsung los tiene Es decir, un sistema de condensación de fluidos Para refrigerar un poco mejor los teléfonos Es un poco más el marketing, por así decirlo Y batería de 4500 mAh Bastante grande Por lo que es el teléfono Que tampoco es grueso Como ven, no es grueso para nada Tiene su lindo peso Pero tengan en cuenta que tiene una pantalla grande Y es bastante grandecito Y algo que quiero que vean es Miren la parte trasera Este es el color gris Lo lindo que es el diseño Y sus cuatro cámaras en la parte trasera Como ven, es hermoso Tiene una cámara aquí debajo del flash Las tres por aquí Y tenemos el sensor de huella gactilar en la parte trasera Ahí dice 64 megapíxeles Vemos acá que dice microSD Que puede reemplazar Vamos a hacer el foco ahí La microSD reemplaza este slot de la segunda sim sería Y esta sería la principal Como ven, estamos viendo ahí hasta la parte de abajo La verdad que está muy lindo Como ven, no saqué papelito ni nada Lo vamos a hacer ahora para verlo Esto capaz que lo deje Porque ahora no influye mucho Así que vamos a sacar la parte frontal Para poder encender el teléfono Ahí estamos por la parte de acá Deja el papelito a un costado Para después volver a colocar Vamos a encenderlo Creería que tendrá batería Vamos a ver Si, ahí encendió Bueno, aprovechemos acá también los de atrás A ver si son muy difíciles de sacar o no No, salió fácil Lo voy a dejar aquí adentro Y este también vamos a sacar Que tiene el email y esas cosas Ahí estamos Vemos la parte trasera que es hermosa Miren lo que es esta parte trasera Si, los dedos se marcan Y se marcan lindos Así que por eso lo quiero Tras de limpiar Se llena un poco de pelusa Miren lo lindo que es esta parte trasera Como refleja ese gris No es un gris cualquiera Es un tornasolado por así decirlo Es muy lindo el diseño Muy lindo Si lo quieren tener con una funda transparente Totalmente transparente Se va a ver muy lindo Y también tiene un hermoso diseño Miren la disposición de las cámaras Está muy bien simétricamente Bueno, realmente no hay uno del otro lado Pero es bastante simétrico por así decirlo No está ni a un costado ni nada Está muy lindo Como está encendiendo Tenemos la parte frontal El notch en forma de gota Abajo tenemos todo hacia abajo Los bordes de pantalla Vamos a correr el papelito Y vamos a iniciarlo Como ven MIUI 10 Es lo que incluye De capa personalización de Xiaomi Vamos a ponerlo en Español América Ahí me estoy orientando La red wifi Lo que estuve notando Cuando estaba ahí Tecleando Se siente muy bien El motor de vibración Vamos a darle para adelante Esto lo damos todo ok Quiero ver si me muestra La parte de la huella dactilar A ver como funciona No tengo tarjeta así colocado Ahí está buscando actualización Esta ya la parte de Android Creo que cuenta ya con Android 9.0 Creería que se actualizará A 10.0 más adelante Cuando lo liberé Xiaomi Yo por lo menos en mi S10 Ya tengo lo que es el Android 10 Con el One UI 2.0 Por si quieren que le dé un video Se puede hacer Así que bueno Vamos a esperar de terminar De configurar todo esto Y ya volvemos Con las primeras impresiones Bueno gente Ahí estuve probando El teléfono un poco Cuando se encendió Acá estamos ya En la pantalla de inicio Como ven Siempre corre acá En este inicio No tenemos menú Y nada de eso Acá se abre como ven Esta parte A la izquierda de todo Tenemos la notificación Etcétera Tiene un montón de cosas Acá acceso directo Barra de búsqueda Bueno acá tenemos La barra de notificaciones Para el brillo Si quieren Subírselo Obvio Si seguimos deslizando Tenemos todas las opciones Aquí arriba Tienen FC Por si quieren saber En el modo no molestar Captura de pantalla Esto si tocamos acá Es una captura La podemos enviar O dejarla ahí Puedo tocar Ahí decía Scroll Es para sacar una foto Alargada Esto está muy buena Que lo incluye Algo que me di cuenta Algo exterior Es que el parlante A ver si llega a notar Ocupa toda esta parte A ver Si llegamos a hacer foco Me parece que no vamos a poder Ocupa toda esta parte Acá arriba bastante Grandecito Algo está muy bueno Así que antes de seguir Vamos a mostrarlo Por todos sus lados Tenemos por la parte izquierda Ahí vemos un poco La bandeja SIM Que la podemos abrir Con el pincito ahí Después todo Lo demás Nada Por la parte de abajo Algo muy importante Jack de auriculares 3.5 milímetros Por si tenían inquietudeza Tenemos jack de USB tipo C Micrófono Y parlante altavoz Me parece que no tiene Parlante estéreo Así que Solamente con el de abajo Por la parte derecha Nada Por la parte inferior Y tenemos botón de bloqueo Y subir y bajar de volumen Si lo necesitaban Ahí se subió Por la parte de arriba Tenemos el infrarrojo Si quieren usar la aplicación De Mi Remote Creo que se llama Si están todos los dedos Toqueteados ahí Pero lo estuve usando Y micrófono De cancelación de sonido Ya puse la huella dactilar Como ven ahí Desbloquea bastante rápido Podría decir Miren Apenas lo apoyo Están viendo ahí atrás Es muy rápido Al toque Ya escuchó un poquito Es bastante rápido Se podría decir que Apenas lo tocamos Desbloquea No llego a dar la vuelta Miren Cuando vuelto el teléfono Ya está desbloqueado Impresionante Funciona muy bien Lo único malo Que se podría decir Que pasaba en el mismo En el Note 8 de Samsung Es que capaz Que toquemos la huella acá Y también toquemos la cámara Así que Tengan en cuenta De que Al momento de sacar una foto Mírenlo A ver si Si se ensució o no Igual tiene Tiene reconocimiento facial Por si no quieren usar la huella Para no asociar la cámara Lo tiene Despreocupense Vamos a ir un poco A las configuraciones Para mostrar MiiUiGo Global Vamos a ir a Versión de Android Como ven Es 9.0 Hay que ver si Está para actualizar Vamos a ir a Actualizando el sistema A ver si busco un todo Conectado solamente En Wi-Fi Tenemos una actualización Miui 11.0 Vamos a hacer un foco 11.0.3.0 Estable De 711 megas No habla De Android No se si A ver No me deja ver nada Igual le voy a actualizar después Porque le voy a formatizar De vuelta Para regalárselo A mi padre Ya Y lo configuraremos juntos Así que eso Lo vamos a ver después Lo que si Después voy a hacer También es acelerar Las animaciones Así que Eso lo voy a hacer También después Para estar un poquito Más rápido Pero como ven Funciona también Muy rápido O sea No tenemos que hacer nada Acá tenemos la multitarea Como estamos viendo ahí Toda la multitarea Vamos a cerrar acá Igual si volvemos a abrir Tenemos acá el limpiador Vamos ahí A la necesidad de seguridad Limpieza Y está con 30% de batería Algo que quiero que veamos Que siempre los muestro En los revisados Primeras impresiones La cámara La cámara Esto es una de las cosas Muy importantes Que tiene este Xiaomi Vamos a repasar Los modos rápidos Vamos a la izquierda De todo Tenemos cámara lenta Ahí como ven Titila Por la frecuencia De la luz de arriba Video corto Vamos a hacer un video cortito Video Video común Si vamos a calidad Acá de video Vemos que dice 1080p A 30 fps 4K 30 fps 720p 30 fps Todo A 30 fps Y acá empezamos 1080p A 60 Tenemos 4K A 30 No vamos a tener 4K A 60 Pero Con 1080p A 60 Ya está Perfecto Y bueno Tenemos 4K A 30 No podemos quejar Tenemos que hacer El timelapse Ahí arriba Y los ajustes Si quieren ingresar Todo esto es Ajuste De video Y de cámara También Porque acá ven Antibandas Está en 50 hertz Voy a montar Configuración de vuelta Está en 50 hertz Le ponen en automático Quiero ver si Ahí al momento De ir a cámara lenta Lo sigue haciendo Lo va a seguir haciendo Porque esto es para La cámara común Así que bueno Ahí estamos en video Lo estuvieron viendo Tiene el modo macro Igual en la cámara de fotos Tiene el modo macro Que cuando lo tocamos Como que no hace un zoom Para afuera Se podría decir Para sacar bien las fotos A algo bien chico Está bueno que lo incluya En este caso Filmar algo Que se ve chiquito Vamos a hacer la foto de vuelta Y como ven tenemos Ahí Va a quedar la sombra 3 puntitos En realidad estamos en el medio Que es el 1x Tenemos el 2x Que sería el zoom óptico Y el primero Es la gran angular Pero también Lo bueno Es que tenemos Un modo Que se llama 64M 64M Son de 64 megapíxeles Como ven ahí Dice ultra HD De 64 megapíxeles Activado Esto Yo creería que lo que hará Es sacar la foto Con la mejor calidad posible Aprovechando toda la resolución De la cámara Yo saqué un par de fotos Les voy a mostrar acá En la galería No sé El tema De los 64 megapíxeles Al reproducirlo En la computadora Esto se ha sacado En modo noche Como ven ahí Tenemos que dice Redmi Note 8 Pro Quad camera Esto está en modo noche Si no me mal recuerdo Me parece que sí Acá estoy sacando con el macro Como ven Saben bastante bien las llaves Esta la estuve probando Con modo noche Y con no modo noche En este caso Esta no tiene modo noche Y esta sí Lo podemos notar Si hacemos el zoom Acá en la luz Como ven ahí A ver si no Con mi cámara Lo podemos llegar a ver Es como que está toda amarilla Y si vamos La que está en modo noche Es como que se nota A ver No se llega a ver Acá Es como que se nota Que en esta parte Está la lámpara Y no está toda amarilla Esto es el modo noche Acá no vamos a poder Ver mucho Vamos a pasar acá Estuvimos sacando Un poco de fotos Para ir probando Cómo se ve Acá está Así la luz prendida Este es mi patio De mi casa Para coger la ropa Y miren lo que es Este modo noche Lo que se ve Mi computadora En modo noche Apagué las luces Toqué En modo noche Y tarda mucho menos Que el S10 Y saca una foto Increíble Miren lo que es esto Los colores de noche Lo bien iluminado Que está Impresionante Parece que Estuvieron iluminada La habitación Por la computadora Igual lo estaban viendo En pantalla Es impresionante Lo que se ve No, no Una locura Impresionante Creo que lo saqué dos veces Para probar Dije no No puede salir así Saqué de vuelta Y se ve así Impresionante Muy bueno Modo noche Esto es modo retrato No lo tomen como ejemplo Porque saqué así nomás Para probar Está hecho un poco En desenfoque Y podemos editar El desenfoque Después de ya sacarlo Como ven ahí Esto lo podemos editar Cambiarlo ahí Esto lo vamos a dar que no Pero se puede editar Después de haber sacado la foto Está bueno Lo tienen los Samsung también Y bueno Acá estuve sacando un poco de foto Como ven Se ve muy bien Y funciona muy bien El teléfono Ya de por sí Acá está viendo la foto Que yo les mostró antes De la gran angular La foto común Y con zoom Para que vean Y no saqué Nada más de fotos Pero la verdad Que impresionante La cámara Muy buena Muy buena Es un teléfono Que tampoco sale muy claro Tiene una tremenda cámara Tremenda Como retrato Nocturno Como ya les mostré Panorámica Y pro Y pro Tenemos los típicos controles Como ven ahí Los balance de blanco El ISO Acá ya podemos cambiar El lente A ultra amplio O sea El angular Y demás Y arriba Tenemos 64 megapíxeles Activado Desactivado Tienen toda Una cantidad de opciones Impresionantes Así que nada Básicamente eso No quiero tampoco Borrirlos mucho Con la cámara Porque el sistema También está buenísimo Las configuraciones Están muy completas Muy completas Igual esto hay todo Al revisado Para no aburrirlos ahora Básicamente Les quise mostrar eso Que tiene un tremendo diseño La cámara espectacular Con las cantidad de opciones Que tenemos Es súper versátil Este es un operativo De los últimos Última capa De personalización De Xiaomi Batería para tirar Para el techo Memoria 64 Ahí tengo que poner el patrón No, no Las huellas Muy rápido las huellas Así que no Buenísimo La verdad que Estoy conforme Con la compra Que le hice para mi padre También capaz que no use De las cosas que le mostré Va a usar dos Pero no importa Por el precio Que compraba algo inferior Con menos plata Compré algo mejor Así que eso es una buena compra Ya para mi Así que bueno gente Espero les haya gustado El video No hemos revisado Este teléfono Y más adelante Cuando se termine de probar Todo bien Así que bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós